¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos amantes con el cine En breve va a comenzar el directo Pero antes pásate por la tienda Que tenéis en la descripción del vídeo Mirad que ropa tan chida, bacana, chula Impresionante de los Vengadores y demás superhéroes Que realmente es una calidad excepcional Y joder, sí, es publicidad Pero bueno, ¿qué queréis? Os tenía que traer algo y yo creo que está muy chulo Es una ropa guapísima, espectacular Y es una pasada Es una verdadera pasada Así que nada, espero que te guste Que te pases con el link, te repito Que está en la descripción del vídeo O debajo de la pantalla, si me haces de Twitch Y la verdad es que está guapísima Vamos Increíble ¿O no? Bueno, muy buenas a todos amigos amantes con el cine Yo soy Garudén Y aquí en mi canal Feed Come Se Cine Casualmente Te hablo de temas relacionados con el comer cine También de videojuegos Y temas de opinión personal Ayer fue la premiere De Avengers En Game Esta noche En un rato Se levanta el embargo de las críticas Y lo estaremos Analizando, ¿vale? Después La madrugada Pero ha provocado muchas reacciones Se filtró la película Os tengo dicho que no la busquéis O sea, que no busquéis la descripción Dejadlo ya El canal Como os digo Ha acertado en casi todo Un 80% Luego hubieron cosas que simplemente no se podían haber visto venir ¿Verdad? Y aquí vemos el actor Jeremy Renner Como haremos muchos Llorando lágrimas de macho Después de ver la película Porque claro Estos actores No han visto la película O sea, vieron algunas escenas Conocían Las suyas Pero la película No la vieron El único que la pudo ver Fue Robert Downey Jr. En su casa Pues dice aquí En su Instagram Básicamente que la película Al igual que esta imagen Representa Amor Realmente amor de familia Esta es su madre Y la película Representa amor por su familia de los Vengadores Una familia Que después de esta película No va a volver a ser la misma Yo leí La descripción Por eso sé que teníamos razón en el canal ¿Vale? Es una película maravillosa Épica Emotiva Más no poder Dura por momentos Dura, dura Y digo dura por momentos Pero Yo ya lo he asimilado He estado durmiendo Toda la tarde ¿Vale? Esperando que se activase El Mortal Kombat 11 Para PC Que os digo Que lo podéis comprar Barato En el link de Instant Gaming ¿Vale? De la descripción Obviamente podéis comprar Ese juego Y todas las demás Personas de las consolas ¿No? Pero bueno Yo lo voy a jugar en PC Y me gustaría que vosotros Lo jugaseis conmigo ¿Vale? Pero He tenido tiempo Para meditar Y pensar Sobre la película Y creo que La violencia Y lo que ocurre En la película Creo que es necesario Creo Que los hermanos rusos Lo han hecho muy bien Y que todo 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 Está justificado Ahora solo queda ver Como lo han plasmado ¿No? En la gran pantalla Yo voy a verla el 25 Pasado mañana Bueno Ya Prácticamente Sí, bueno Pasado mañana Tenemos que dormir y tal Estamos Ahora mismo estoy grabando esto A las 22 y 57 Del día 23 Es una experiencia Yo creo que va a ser Una experiencia única Irrepetible Muchos no estáis preparados Espero que lo estéis Yo sé que voy a llorar Yo sé que voy a llorar Porque Yo soy muy emocional Yo me meto muchísimo En una historia Me meto Me involucro ¿Sabéis? Así disfruto más Joder Viendo Man of Steel Siempre lloro en dos escenas Siempre Pero lloro como un desgraciado Y Y esta película Tiene varios momentos así Pero es bonita Yo creo Yo creo que Es bonita ¿Vale? O sea Creo que Vamos a estar muy Yo creo que vamos a estar contentos Por haberlo vivido Esta película Se dice y se comenta Pero es que es verdad Que es un cierre Para todo Lo que hemos vivido En el UCM El cierre de estas 21 o 22 películas Según como la cuentes Según si incluyas O no a Endgame ¿Vale? Y nos deja Totalmente listos Preparados Para asimilar Spider-Man Far From Home Que es la última película De la fase 3 Que es donde veremos Un poquito Cómo ha quedado El mundo Después de Endgame Y luego ya Posteriori Empezar con la fase 4 Que obviamente Me gustaría Que lo pasaseis Conmigo en este canal Para hablar de Filtraciones Teorías De las series Del Disney Plus De las próximas películas A ver si seguimos Acertando tanto Como con Endgame Y con las demás Y con Endgame Ha sido curioso Porque Daba muy poquita Información Pero pese a todo Los hemos ido Trabajando Y Es que las teorías Del canal Están ahí O sea Podéis comprobarlo Que tanto Hemos Acertado Sin haber pruebas Prácticamente Yo diría Con 80% Lo que es la trama De la película Y lo que básicamente Va a la película Lo hemos acertado Lo digo ya Pero es una cosa Maravillosa Y ha sido Un viaje Muy bonito Un viaje Que de verdad Que muchísimas gracias A los que lo habéis Compartido conmigo Incluso ¿Por qué no? A algún que otro Hater ¿Vale? Sin ellos Quizás Esto no habría sido Lo mismo Yo me he enfadado mucho ¿No? Porque no entiendo Cómo la gente Insulta a otras personas Por una película Pero también Ha sido parte Del viaje ¿Vale? Como esas Chinitas Esos Esas piedrecitas En la suela Del zapato Pero también Ha sido ahí ¿No? Algún que otro Hater Que me lo llevé A hablar A privado Lo hemos Se le convencí Y ahora Puedo decir Que somos Amigos O sea que Genial Pero en definitiva Ha sido un viaje Conjunto Me gustaría saber Que Cómo lo habéis sentido Ese viaje Conmigo Ese viaje En los Siendo miembro De los Fit Corps Y obviamente Si no lo eres Te invitaría Que te suscribieras Que me siguieses Por Twitch Porque en Twitch Hago mucho más contenido Y no es broma Pero es que Creo que ha sido Una experiencia Muy bonita Y que estamos Preparados Para seguir Viviéndola ¿Vale? O sea que Tengo tanto Que agradecer Tengo Tantas Gracias Que daros A todos Por las Suscripciones En Twitch O sea Por la gente Que me Apoyáis Así Los que Me apoyáis Comprando Videojuegos Baratos Los que Me apoyáis Comprando La ropa De Avengers Endgame Y de otros Superhéroes Y de otras Temáticas Anime Manga Videojuegos De todo Que hay En la tienda De la descripción Del vídeo Ya sabéis O sea Es una pasada Sois un montón En los que La habéis Comprado Y que Estáis muy Contentos Y eso A mi Me ilusiona ¿No? Obvio Como no La gente Que con Vuestras Donaciones Directamente O sea La gente Con Donaciones Directamente Me ayuda A paliar Bastante La baja Monetización De Youtube Porque por Filtrar Vídeos Filtrar Imágenes Filtrar Información Sabéis Todos los Problemas Que he Tenido Tengo Y que Obviamente Tendré Con las Compañías Pero Yo creo Que sinceramente Pese a Todo Si hemos Llegado Aquí Así Ahora mismo Yo no Cambiaría Nada Todo el Sufrimiento Las Alegrías Todo Lo que Ha pasado Nos ha Llevado A este Momento Y ahora Mismo En este Momento Gracias a Vosotros Gracias Gracias a Ingame Por qué No decirlo Verdad Yo puedo Decir Que ahora Siento Que la Comunidad Que estamos Creando Merece La pena O sea Me pone Tonto Ahora Creo Que de Verdad Ahora El canal Está como Como debe De estar Muchísimas Muchísimas Es que Muchísimas Gracias De verdad Es que No puedo No puedo Expresarlo De otra Manera Gracias Qué palabra Qué palabra Tan corta Y que puede Y que trata De decir Tanto ¿Verdad? Pero Muchísimas Gracias Por estar Aquí Es que Me encantaría Pensar Que os Entretengo Y que os Hago Mínimamente Felices Y Y que Obviamente Que sepáis Que a mí Me hacéis Muy feliz Que estéis Aquí Y me encantaría Que estuvieseis En el Futuro Pero bueno Sea como sea Los Feed Corps Van a Seguir Si Youtube Me cierra Lo que es El canal Bueno Tenemos El canal De Twitch Todavía ¿No? Y bueno Perdón Se me ha puesto Un poquito Tonto Lo que al final Del vídeo Pero es que Sabéis Como soy ¿Vale? Muchísimas Gracias Por verme Muchísimas Gracias Por estar Aquí Y Gente Tened Mucho Cuidado Y Mentalizados Vais A llorar En Endgame Vais A llorar Porque yo Voy a llorar Al carajo Pero De Definitiva Muchísimas Gracias Por haber Compartido Este viaje Conmigo Y me gustaría Preguntaros Si vais A compartir El nuevo Viaje Que me Digáis Un sí O un no Porque A mí Me gustaría Muchísimo Y A ti Bueno Que aburrido Yo No Yo Yo No